Hola, hola ciudadanos, ¿cómo están? Yo soy Jacob H.P., tu futuro alcalde aquí en Matamoros, Tango, y para la escala, aquí en la escala, yo voy a ganar, porque confío en Dios todo poderoso, confío en Jesucristo de Nazaret, que es sana y salva y restablece a las personas y sana de todo corazón. ¡Amén! Gracias a Dios por ponerme en el camino. Los voy a enseñar cómo preparar un bulto de cemento, aprendan bien y los voy a apuntar. Tutorial Jacob H.P., tu futuro presidente 2024. Chequen bien. Anivelando el piso. Saludos a todos los que se están conectando por este medio de comunicación, ¿ok? Dice que Andoseño, yo seré el alcalde, no digas mamadas y muy apenas te puedes limpiar la cola, no sabes de oficio, está bien puñetas. ¡Está puñetas, está puñetas, está puñetas, ok? Vamos a hacer esto, manda saludos a René, Juan, a Boites, Mauricio Ramírez. Saludos, chequen bien chicos cómo se hace esto, ¿ok? Vamos a revolver. Hay gente que no sabe cómo batir mezcla, les voy a enseñar cómo batir mezcla, chequen bien chicos. Vamos a voltear la cámara. Ah, perro, trae la de Boites, ¿sí era? Chequen bien, voy a echar un piso, voy a nivelar aquí. Voy a nivelar este piso para posteriormente ponerle vitropiso. Voy a ponerle piso ahí, mamalón. Y aquí voy a ponerle también, aquí voy a poner para poner la estufa. Ahí tengo la estufa, chequen bien chicos, no les miento. Chequen bien, aquí está la estufa. Esa estufa la voy a subir aquí, chequen bien chicos. Voy a poner una plataforma. Yo utilicé bloques para que no lleve tanto peso, chequen bien. Gabi dice, Gabi God, si no te gusta mi transmisión, mejor lárgate a la Gave. A ti nadie te está hablando. Esta es mi transmisión, aquí quiero tener puro fieles. Y en que no con todo respeto que se vayan a chingar a su madre. Aquí pula la gente que me apoya, Gabi God. Si no, con respeto vete a chingar a toda tu madre, la mera neta. Aquí puro fieles. Si me apoyas, me apoyas, si no vete a la chingada, ¿ok? O te bloqueo a la Gave. Es como si yo te insulto, voy por ti a tu casa y te saco de la gane así. ¡Vámonos! ¡Mira que desgraciado! Y te ofendo, no te va a gustar. Así que si no te gusta, nada más lárgate a la Gave. O quieres que te la raya. Así como tú me estás ofendiendo, yo te estoy ofendiendo. ¿Ok? Y se cae el problema. Es la verdad. Gente, la gente que no me apoya, que se vaya a la Gave. Por algo tengo ya más de 13 mil seguidores. Y voy para los 14 mil. Y muy pronto voy a tener 15 mil, así de fácil. Esto no es fácil regalar el trabajo. Aquí estoy haciendo una cocina de gestorías sin fin de lucro. A mí no me va a beneficiar nada atender a la gente gratis. Darles de comer a la gente gratis. ¿Ok? Biciclárico. ¿Te imaginas que tú pagas un restaurante y atiendes a la gente gratis? No, no me va a beneficiar. ¿Te imaginas? Estoy haciendo una oficina de gestorías aparte de esta para atender a la gente gratis. Me imagino que Goy no sabe oficio. ¡Está puñetas! Son de la gente más puñetas que no saben hacer ni madres. Muy apenas saben limpiar la cola. ¡Chica, miren! Todo esto lo ando construyendo yo. Y me imagino que este puñetas, a bigoy, no sabe de oficios. Nomás ahora lo puro pendejo. ¡Chica bien! ¡Chica bien! ¡Chica bien! ¡Chica lo que van haciendo! El vato puñetoso no sabe ni limpiarse la cola. ¡Chica bien! Ángel es un interesado muerto de hambre. ¿Cuándo vas a regalarle mil pesos? Le gusta el billete de muerto de hambre. ¡Chica bien! Te reto a que tú hagas tus propias cosas solo. Sin ayuda de nadie. Así como yo. Es que él me ofendió primero. Si me está ofendiendo que se aguante el güey. Si saben que yo me enojo, ¿para qué fregado me hace enojar? ¡Chica bien! Aquí ando levantando en la oficina. Pero primero me interesa hacer la cocina de gestoría para atender a la gente gratis. Hay mucha gente que de repente viene. ¡Chico, dame un taquito! Y así los voy a pasar para acá arriba. ¿Te imaginas? Haciendo tus propias cosas solo es muy difícil. Esto es el fin de lucro. ¿En qué me beneficia a mí hacer una oficina de gestoría para atender a la gente gratis? No, Chico. Así no te va a beneficiar. Mejor cobra, Chico. ¿Te imaginas? Un abogado que haga su oficina de gestoría solo con las manos. Aquí vas a mi escritorio. Esto te necesita gastos. Aquí el baño. Aquí va a estar el escritorio y la secretaria. Y aquí va a estar un sofá esquinero. ¿Quién va a regalar su profesión? Nadie regala su profesión a alguien. Todos los que tenemos aquí trabajan por necesidad, claro. Y trabajamos por necesidad porque si no, no comemos. Chequenme aquí. Voy a hacer un cuarto de renta. Para rentarlo y poder ayudar a la gente. Ese sí va a ser un cuarto de renta. Con baño. Ese sí va a ser con fin de lucro porque ese es un cuarto de renta. Para rentarlo y así ayudar a la gente. Ángel, si tú andas hablado a mamás, te voy a tener que bloquear la chingada porque yo no me meto contigo ni te insulto. O quiere que insulte a tu madre y a tus hermanas. Que andan ahí de muerta de hambre trabajando en la once. ¿No te va a gustar? Y si no, ya me descubrí que mis carnadas trabajan en la once. Así que más respeto si no quieres que te ande insultando, ¿ok? Si no te gusta nada más, vete a la nave y se cae el problema de tantán. Yo ni te topo ni sé que existes. Bueno, vamos a hacer eso, chicos. Chequenme bien. Yo sí, ¿ok? Y si les gusta, me van a seguir. Si no, ya saben. Nos voy a poner celular acá arriba para que chequen lo que voy a hacer, chicos. Por algo tengo ya casi 14 mil seguidores. 14 mil seguidores porque la gente me apoya. Puros fieles. Chequenme bien, chicos, lo que voy a hacer. Ahí está. Chequenme, chicos. Vamos a bloquear a Ángel. Porque Ángel lo va a tomar pura babosada. A ver, Ángel, vamos aquí a bloquearlo. Bloquear. Ahí está. Bloquear. Ahí está. Chequen, chicos. Chequen lo que voy a hacer aquí. Voy a batir mestia. Chequenme lo que voy a hacer primero para que ustedes vayan aprendiendo poco a poquito, ¿ok? Así se habla, flaco. Así está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué motivo Roberto tiene muchos seguidores? Porque se acopló con la esposa del gobernador de Monterrey. Le regaló seguidores. ¡Ah, pobrecito! Le regalaron seguidores. La esposa de Samuel García. ¿Por qué él no puede juntar a los seguidores solo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! Dice, qué bueno que lo bloqueaste por güey. Sí, por güey. Tengo una cosa. Roberto Lee tuvo muchos seguidores gracias a la esposa de Samuel García que le regaló seguidores. Ella tiene millones de seguidores. Y por eso fue la única manera. ¡Asociarse con la esposa de Samuel para tener 300 mil seguidores! ¡Oh, pobrecito! ¡No puede solo! ¿Qué onda? Y yo puedo solo. Por eso la gente me está siguiendo y me está costando ganar a mis seguidores, ¿ok? Ahí está. Chequenme, chicos. Saludos a mi cuñado Ángel. Voy a seguirle, chicos. Si no, me voy a acabar, ¿ok? Sí, Roberto no sabe de oficio. Él anda y lame huevos con Samuel, el gobernador de allá de Monterrey. ¡Ay, te lámpe! Te voy a lampe los huevos para que me des seguidores y le dan seguidores, ¿ok? Vamos a hacer eso una vez, chicos. Yo no lo voy a acabar. ¡Espérenme! Primero tienes que revolver la tira. Que quede bien. Para acá. Das para acá. Para acá. Vamos a hacer eso. ¿Ya tienes que revolver bien? Vamos a hacer eso. 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 ahora la tienes que abrir la hace la operación carocha la abre la abre la abre ahí está chicos, ahora sí vamos a poner el agua le pones agua si me permiten vamos a poner esto acá ahí está, dos cubetas va a llegar vamos a ponerlo No vamos a que reposo un rato Ahorita lo voy a apuntar un ratito Déjenmelo acabar aquí Es que va a ser un pisito rápido y seguro Ahí está Más para abajo Ahí está Más para abajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.